y 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 se desbordó no no se vio con la cámara ya veremos qué pasó pero se ve alguien ahí como que ha tirado no ha tirado estaba como enconchado y andon verga se metió aquí en la fila tres huellas en una moto luego porque le rompen el cuadro si salí van a volar me voy a decir no te preocupes carnal yo me lo voy a volar de regreso no me estás criticando no tienes mi respeto estar respetos carnal y respetos no maravillosa jugada Tinaco, está chido, eh. Se trata de disfrutar, no de correr, brosito. Vente, 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 vente. Ya no, ya no. ¿Por qué estoy escuchando a Valentín Elizalde? Si venía escuchando a la charla. No, no, no. Pobrecito. Qué culero se siente yo todo madreado. No puedo ni caminar. Me pasaba muy seguido cuando jugaba a fútbol. Eso me pasaba. Luego llegaba todo golpeado y ni modo, al otro día chingarle. No, qué pasó, brosito. Ay, ese perro se anda refinando la comida. Ya llegaron al puesto, ahí se anda comiendo. ¡No, no! ¡Mucho viejo! ¡Muy chido! bien tendido con un morrito no hagan eso, no hagan eso no puedes ir bien tendido con un morrito y luego el morrito atras ya se me iba a aventar se equivoco de clima está muy orgulloso de trabajar en el gobierno en la Ciudad de México uno quiso trajer mochila y dijo me lo pongo no sé está raro, hace un pinche calorón y luego ustedes no me van a dejar mentir a gente que usa impermeable y que está en el sol a plomo uno empieza a sudar hasta de lugares de donde donde se brota de donde no pensaba que podía sudar uno pero bueno pues cada quien es de chile este Sky Chris veanlo como se cotiza ya nos saluda la banda que va del otro lado es de chile ¡Ahí! Ahora están echando un tiro Chale Es que no respetan el 1-1, pero no sé quién habrá sido ¿Pero qué se pelean? ¿Para qué se pelean? Yo pensé que se iban a rifar un tirante ¡Qué huevo! Vean, por ir en el celular ya se metió en ese bachezote Ya wey, déjalo ir Obviamente estoy de coraje, porque tú vas formado y todo La gente es así Pues bueno, nada más te ganas un mal sabor de boca Cuando te pones a pelear así Esto de puto es un cerro Estos weyes siempre se han de su desmadre Y está libre, no me a**e Esto es la andalanza No me a**e 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 Se vean, ahí van todos los pedegrinos , a**e Ahorita como que ya son las últimas personas, pero vean el desmadre que se hace. Pues bueno, afortunadamente, nosotros ya nos salvamos de todo ese desvapalle. Una casota por acá amigos, pero casotas. Estamos viviendo en una casa de Inconavir, vean las casotas que hay por acá. Y tú te crees mucho porque ibas en la Condesa en un cuarto de dos por dos. Estas ya están bien chonchas. Ahora déjame preguntar a la jefa de los tamales de ollita. Jefa, buen día. Disculpe, tamalitos de ollita aquí. ¿Tamales de ollita dónde encontramos? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la gasolinera? Por ahí. Ah, bien. De ollita. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Ahorita le preguntamos a alguien. Yo creo que un señor con melón sería la mejor opción, ¿no? O las señoras también, las señoras saben, ¿no? A ver, le voy a preguntar. Buen día, señora. Señora. Pensó que le iba a saltar. Disculpe, buen día. Qué pedo. Sí, bro. Vamos a buscar los rastros que dijo la señora, ¿no? O si ves por ahí unos, preguntamos. Oiga, ¿tienes de ollita? Hola jefe, buen día. Disculpe, ¿no hay por aquí unos tamaritos de olla? ¿Tamalitos de olla no hay por aquí? Este, ¿cuál es adónde? Ajá. Aquí adelante, donde está la capillita. Ajá. Enseguida, ahí creo que todavía hay. ¿Dónde? ¿Quieres? ¿Quieres ir, a la bardocha? A ver, vamos. Ah, ¿era del otro lado? Ah, ya vi, mira. Sí, tú sí sabes, carnal. No, sí, aquí nos quedamos. Ah, otro accidente, wey. Le quedó nada más, ¿no? Sí. Sí. Uy, van aquí un carrito de carrera. Nos un carrito de NASCAR. Qué vuien cómo se mueve. Me va bien tenditote, eh. Este güey como a 100 km por hora Este güey ya debe ir como a 105, 110